El fabricante chino de electrodomésticos Hire será la primera empresa china en medir acciones tipo D. La compañía anunció que dará un paso adelante con los planes para vender 400 millones de acciones tipo D en Frankfurt. Según se dio a conocer, la empresa informó que la oferta pública comenzará alrededor del 15 de octubre y se cotizarán alrededor de 400 millones de acciones que estarán valorizadas en cerca de 964 millones de dólares estadounidenses. Analistas sostienen que la salida a bolsa de las acciones tipo D representa una de las últimas medidas de una serie de movimientos graduales implementados por China para aumentar la participación extranjera dentro de sus propias compañías. Hire ha informado que con la cotización de la compañía de las acciones D se inaugurará la plataforma de intercambio bursátil China Europe International Exchange con base en Frankfurt, que es una sociedad conjunta entre la bolsa de Shanghai, la bolsa de futuros financieros de China y el grupo alemán BORS. CGTN en español.